1, 2, 1 Se lo damos en 3, 2, 1 El team más sureño el que más tiene talento Ahora los va a sacar los rompo en el evento ¿Qué hacen al respecto? La tribuna ya no tiene remera ahora les tiro Yo lo competí si también lo transmití Mano al aire de la gente que le cabe el berretín Yo no soy guanchín, yo sí soy así El aprendizaje medio moraleja yo no perdí, yo aprendí Pero no es pa' tonto, ni pa' tanto Es antico y te vuelve un chicken ya no es santo Con palabras siempre te quebranto Porque te diste cuenta que el sur sí que es hardcore Yo troto como straight or a condom Saco a los topos, vos sos un botón Te pego como un coto Así exploto Ustedes los hermanos con ioto Y yo es queloto A ver lo que pasa que no es cualquiera Se colan un cartón y charlan mucho en la madera Yo lo saco para afuera Porque tienen una pileta y con el caño yo le armo una tumbela Se hacen piola, viñedo para mi zona y rapean más Una mierda de rap y de persona Te queman las neuronas Te diste cuenta con el tiempo que la gente evoluciona Evoluciona, bupeándose la vi Un peo prodigy detrás de G Los golpes le queda la mejilla como este de Eddie ¿Quién rapea así, Yeddy? Ustedes son raperos malos y son todos panfline Le cabe la guerra, también los berretines ¿Dónde están parados estos giles? Que acá no hay chino, Maidana ¡Maravilla Martínez! ¡Sí! Última Rapper bueno, mano en varias proporciones O que ustedes tres son resiome ¿Qué mierda va a ser San Martín? Contra el combo de Don Oriune Ustedes son Gorioto, Shoko, Asimoto Entendimos de música haciendo Diggy loco Hacemos plata haciendo Diddy moto Hacemos ideología con el Diddy roto ¡Oh! El Santiki está loco Hace buena melodía con el Diddy prende Así como sorprende Luego pica el dengue El Santiki cura con poderes como Dende ¡Oh! Este no dura, tiene vida blanda Este veneco saca el tono siempre a Shiga Vandal ¡Yeah! Y Miñeri lo sabe porque de la música acústica investiga banda Siendo la razón, la forma de vida Con los dos pies juntos y en el punto de cabida Me dijo papá, a la gilada ni cabida Mirá como son las cosas, hoy las miro desde arriba Busqué pasión, busqué esa mierda y así Obviamente que esta es mi ley Ahora tuvieron suerte, ustedes tres Van a perder con la bola del Kini 6 Perra, esta mierda es pasión Y obviamente que pa' ustedes es un garrón Eros, vos sos una prostituta Hace rato que no lo hacen por amor ¡Oh! Ellos no lo hacen por honor Yo asesino a un amigo pero es por honor La tinzán guerrilla es bueno hasta en la introducción Sí Estás con un veneco pero no es real malandro Sabes lo mucho que vivo, sabes lo poco que charlo Manito, yo no necesito contacto Con esto ya no hablo, con esto ya no trato Él se da un tiki y él ya no es tan santo Se viene a Argentina, el veneco se vuelve sapo ¡Oh! Te volteas como la arepa Yo cocino la teca, hago la manteca En el Mike Checker No te puedo ofender porque ni tu misma persona te respeta ¡Oh! Creas personas a la favorita Y yo odio todo tipo de ignorancia ¡Uy ya! No les rimo estando en el jala ¡Oh! Me van a odiar y no les tire la mala Manito Van a odiarme aunque no lo pueden Aunque lo intenten Te descansé respetuosamente ¡Bien! Esa es la verdad, vos sabés, hagan al guapo Tenés que bancar afuera los trapos Siempre la banco afuera porque esa es la real Siempre miro el piso ¿A dónde lo voy a dejar? ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! Ustedes son teos de retines Yo soy un resapo Salto por los pibes ¿Cómo? No lo delatás Y por eso esas mierdas de jere Aparte Con los otros te zarpá Si el barrio dice que le debes a ratón pere Cuando roto un pere Este raper se descansa Se hace jajaja Y no la clava sobre la caja Contigo ni negocio ni finanza Porque yo no soy sapo Vos sos un pichón de tranza ¡Oh! Soy un pichón de tranza Tú quieres comprarme y te descansan Y es falsa la balanza Mandito Raperos falsos me hacen alabanza Todos los del sur se copian del arsa Pueden chuparla Vos ve que no lo hago por amor ¿Qué es eso? Yo no te vi en una manija en el sete Por 500 pesos ¡Oh! ¡Oraga no por eso! ¡Anda a cagar! Eso no es importante Si vamos al caso Esta compa no es under Manija no es algo importante Es una compa donde 10 pueden robarte No es tan interesante No es tan contigante Pinto la que pinta Y te canto la que se cante Yo soy el rapero Y esto es trabajante A la compa es más mocha Macho, tomala como importante ¡Oh! Que pinte, que pinte Pinta a darte masa Que pinte la que pinte Pinta a darte salsa Dale guacho Que pinte la que pinte Y te doy masa Te pinto la cara Y te pinto el resto en tu casa ¡Oh! Cuáete que hay diddly y me ya no tengo visión Le quieres que enseñe a de salsa A Willy Colón ¡Oh! ¡Oh! Que conexión con esto es la voz Porque yo rompo el antipón Son re raticos, supón Quiero nombrar a un salsero Y nombrar a la voz Más como que te nombres rapero Y nombres a cancerbero Es lo primero Yo sí conozco Yo sí digueo ¡Saraza, saraza! ¿Qué le pasa? Grita ñía Le dieron salsa al fideo de María ¡Me parto de fe, 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 fe! ¡Panela de Río! ¡Bien! ¡Ponja la balusa! ¡Quiero ruido acá para los pibes, brother! ¡Blo, bro, 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 bro! ¡Bien, H, Eros, Santísimo! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Me ayudan con la cuenta! ¡La cuenta de 3, 2, 1! ¡Hay una réplica, brother! ¡Tenemos réplica y quiero Quilombo! ¡Pasa uno de cada equipo! ¡Uno de cada equipo! ¡A ver! ¡Arranca Eros! ¡Eros y Santiqui! ¡Eros y Santiqui! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Eros y Santiqui vamos a la réplica! ¡Jalabaluta! ¡Quiero ruido! ¡Quiero Quilombo! ¡Juad! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Si no compro con estos que hacen rima puente Y creen en una jerarquía inexistente Guacho, yo te gano en competencia Y no compro con tu argumento de falsa experiencia Falsa experiencia Yo no puedo hablarte de experiencia Desconociendo un mundo somos inconsciencia Yo soy la voz de la experiencia Tú hablas esas cosas que no conoces No me mientas Ustedes son la voz de la experiencia Rapean todo igual Les juego a encontrar las 7 diferencias ¡Oh! Como el Eros no hay 2 Por eso yo rapeo en excelencia Deberías agradecerme en vez de insultar Conociste las asonantes cuando llegué a Capital ¡Oh! ¡Oh! Una copia barata La mirada te delata Escupo la data Pa' que consuman tus ratas ¡Ven que este rata habla y la caga! Llegaste a Capital cuando el Capital no estaba ¡Oh! Y ahora viene acá buscando fuego Y yo soy lava Llegué a Capital cuando en Capital tú estabas Querías buscar la Capital Te fuiste sin nada ¡Oh! Sigue navegando, rapero de internet Yo con eso no me internet Rapero de 2003 Fui a Capital buscando Capital y volví sin nada Con la cabeza del Capitán decapitada ¡Oh! ¡Oh! Un pedací, una patada ¡Oh! Una patada Para una patada, una palabra Dicen una barra del 2014 y suelen gritarla No sé de qué evolución me hablan ¡Oh! Cuando Sergio llegue es que las cosas cambian ¡Tiempo! ¡Dame un ruido! ¡Jalabaluz acá para los pibes, che! ¡Dame un ruido! ¡Ya, bachos! Única, réplica La cuarta del final Única Mi gente, quiero que me ayuden con la cuenta La cuenta de 3 2 1 Pasa Eno Ried y H